Blá, 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 blá Ya no sabe a pecado Blá, 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 blá Llueve sobremojado Al asesino de la cola del cine El paterno a todos te ha decepcionado Los molagos huyen de los jardines Llueve sobremojado Blá, 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 blá Sueños equivocados Blá, 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 blá Llueve sobremojado Y después de subir un relámpago Va deshaciendo la oscuridad Con besos que antes de no ser morirán Ayer Julieta denunciaba a Romeo Por malos tratos en el juzgado Cuando se acuestan lados son el deseo Llueve sobremojado Blá, 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 blá Cosas enamorados La novia flacada Novia flacada Llueve sobremojado La última guerra La última guerra fue comando a distancia El óptimo era un vagón de soldados Por malos tratados Llueva y valga la redundancia Llueve sobremojado Blá, 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 blá Uno y uno son demasiados Blá, 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 blá Llueve sobremojado Y al final sale el sol Incapaz de curar Las heridas de esta ciudad Y ya nos brinda Tu corazón Al revivirán Dormir contigo Es el sol Solo nos besen Es la soledad al cuadrado Todos los sábados Todos los sábados Y al final sale el sol Llueve sobremojado Blá, 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 blá Y cada cual por su lado Blá, 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 blá Llueve sobremojado Llueve sobremojado Llueve sobremojado Gracias por ver el video.